Vamos a presentar este tema, a ver si aquí se agarra Esta es la música TUSA, escucha Escucha que ritmo Chico C2, música TUSA Chiva Con Ritme Gonzalo, este es el Chiva Mayor Chiva Esto es el nuevo nuevo, Cumbia Chowee Música TUSA, chicos 10 dedos Hoy con el Chiva Mayor Para todos los carnalitos solitarios Para todos los chamacos, este robot Chavitos, Javitos de la UCO Lelitas de la UCO, sus 13 Cumbia Chowee Por el Cacete C Esos niños pagos, otra vez Por el Chivo Mayor Panacidocos Desde la Música TUSA Chicos 10 dedos Hoy, mañana y 7 Vino del barrio Saloneso Tracol de Pé Cumbia Chowee Cumbia Chowee Cumbia TUSA Cumbia Chowee Cumbia TUSA Chicos 10 dedos Este es un tema estreno Con el Chivo Mayor Con el Chivo Mayor Chicos 10 dedos Para todos los que vengan Chivas de corazón Hoy, Chivo Mayor Cumbia Chowee Música TUSA Chicos 10 dedos Cumbia TUSA Sonido Agostó Para todo lo que está plenico ¿Qué necesito? Gracias por el apoyo Música TUSA Con la música TUSA Ritmo para bailar y gozar La música TUSA La música de Pachaca y Daco Chicos 10 dedos Agoniza el tema Agoniza y se va Para todos los niños del barrio San Lorenzo, San Alculte P Bienvenido Se va, se va Se va Se va Se va Se va